As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Queridos hermanos y estimadas hermanas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, inshallah, que todo vaya muy bien y que seáis felices Hoy, para retomar la serie de reflexiones que empezamos en Ramadán Una cortita, pues tengo apuntadas un montón de reflexiones para desarrollar Y cuando tengo un poquito de tiempo, pues intento aprovechar alguna Quería compartir con vosotros un escenario No real, pero que podría ser real Vamos a intentar imaginar la siguiente situación Es algo que se reproduce mucho, es algo que ocurre mucho Me refiero a las discusiones, las peleas Y el dejarse de hablar durante mucho tiempo con una persona que tiene un vínculo muy relacionado contigo Un vínculo de unión o un vínculo familiar O un lazo de amistad o familiar muy muy importante contigo Ya sea tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija Todo esto os puede parecer una locura, pero existe Existe porque recibo muchos e-mails relacionados con esto Y hay hombres que me hablan de que sus hijos no le hablan de hace mucho tiempo Mujeres que me dicen que su hija no le habla de mucho tiempo Por cuestiones que llorarías, llorarías si os las contara Pero seguir conmigo, imagínate Imagínate que tú Pues a lo mejor eres una de estas personas Imagínate que llevas años, años sin hablar con tu hermano, con tu madre, con tu hijo, con tu padre Ve imaginándotelo Con tu mejor amigo de la infancia Con tu mejor amiga de la infancia Con tu vecino, con tu vecina Repito, alguien que quieres mucho Que has querido mucho Con el que has tenido muchísimas experiencias Y te une un lazo ya sea de consanguinidad o de amistad o de vecindad, etc. La ves o le ves por la calle y cambias de calle, cambias de sitio, cambias de acera Cuando te hablan de esa persona te enfadas Si te la encuentras en algún lado, le miras de arriba abajo mal y te vas Para rematar todo esto, llegan a tus oídos Que esta persona ha hablado mal de ti O que esta persona no te traga, como suelen decir, ¿verdad? O que esta persona ha dicho o hecho algo que atenta directamente contra tu honorabilidad Contra tu eiza, ¿no? Contra tu honor Bien Imagínate que vas a esta persona Muchas personas estarán pensando Subhanallah, si esto es lo que me pasa a mí Y esto es lo que yo he hecho Vas a esa persona Imagínate tu hermano Tu propio hermano de sangre Tu madre Con ganas de discutir, de pelear, de liársela, como dicen Cuando llegas a ese sitio, te sientas delante de él o de ella Y empiezas a soltarle ¿Por qué has dicho? ¿Por qué has hecho? Eres esto Eres lo otro Insultos Te desahogas Seitan te ha controlado por completo Ha hecho lo que has querido contigo Le has soltado todo tipo de improperios, insultos, amenazas Le prometes que la próxima Serás más físico o física Que eres esto, que eres lo otro, que no vales para nada Maldigo el día en que te conocí De repente esa persona Te mira Y tú estás esperando Que diga cualquier cosa Para rebatirle y continuar insultándole Esa persona te mira Le miras Vuestras pupilas Entran en contacto Empiezan a caerle lágrimas por los ojos Tú piensas que son lágrimas de cocodrilo De repente se hace el silencio Se acerca a ti Y te dice Mohamed O Farida O Khalid O Maryam Lo que sea Tengo cáncer Subhanallah Y la segunda frase es El médico me ha dado solamente 6 meses de vida Subhanallah Subhanallah El cáncer se ha extendido por todo mi cuerpo Llevo una semana llorando Y Los médicos no pueden hacer nada Bien ¿Qué harías en ese momento? Por favor Piensa Estamos hablando de tu hermano Tu hermana Tu tío Tu tía Tu madre Tu padre Tu hijo Tu hija Tu amigo de la infancia Tu amiga de la infancia ¿Qué harías en ese momento? Por favor Sé sincero Sé sincera ¿Qué harías en ese momento? Te lo juro por Allah Y Allah solo conoce el gaib Nadie conoce el oculto excepto Allah Pero yo te digo Que llorarías como una magdalena Le abrazarías La abrazarías Empezarías a llorar Le besarías los pies La cabeza Las manos Le pedirías perdón Llorarías sin parar ¿Por qué? Si hace cinco minutos Le odiabas O la odiabas a muerte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te sientes culpable Porque te sientes que no ha sido justo Porque Entiendes Que amas a esa persona Porque entiendes Que todo este tiempo atrás Has sido víctima De los susurros de shaitán Entiendes Que en tu corazón Hay amor por esa persona Subhanallah Pues Si estás en esa situación En la que odias a alguien Que no lo puedes ver No la puedes ver Y hablo de una persona Con una relación muy estrecha contigo Ya sea por Familia Amistad Etcétera Si no estás en esa situación Si no te ha dicho esto Pero la odias O le odias De la manera que te he comentado ahora Intenta remediarlo Intenta remediarlo Porque alhamdulillah No te ha dicho que tiene esta enfermedad todavía Alhamdulillah No te ha dicho que va a irse de este mundo Con su Señor Subhanallah Cuanto, 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 cuanto Mal hacemos Sin darnos cuenta Es increíble como el shaitán Nos seduce Y nos puede llevar a la perdición Subhanallah Por lo tanto Espero que este vídeo sirva de reflexión Para aquellas personas Que llevan una gran disputa Con alguien muy importante de su vida Y que solamente el orgullo El rencor La vanidad Hace que no se dirija a esa persona Que no hable con esa persona Que la odie Porque puede pasar esto que te he dicho Puede ocurrir Antes de que ocurra Intenta remediarlo Y es muy fácil Muy fácil En el próximo vídeo Insha'Allah Que será la segunda parte de esta Os voy a mencionar Algunas fórmulas Para intentar acercar los corazones Duros Corazones de piedra Corazones Madre del Qulub Como dice Allah Corazones enfermos Insha'Allah Veremos Cómo se puede intentar Arreglar eso Pero por ahora La reflexión es esa La reflexión es esa En realidad Quieres a esa persona Lo que es Shaitán Que te la ha jugado Simplemente Que Allah nos guíe a todos Assalamualaikum Rahmatullahi Yibo Parakatu